¡Hola! Estás en un nuevo módulo del Taller de Jóvenes Programadores. Bienvenidos y bienvenidas al módulo PHP. En este módulo le darás dinamismo a tu página web con PHP. ¿Qué aprenderás? Aprenderás acerca del origen de PHP, su utilidad, su sintaxis y su manera de definir variables, funciones, sentencias, entre otras. También aprenderás a realizar aplicaciones en PHP, las cuales serán procesadas en un servidor web a las que llamaremos aplicaciones del lado del servidor. Utilizarás tus conocimientos de HTML para crear una página web que sea capaz de procesar una petición del usuario en un servidor web, el cual interactúe con una base de datos, para lo cual aprenderás a crear una en el gestor de bases de datos MySQL. ¿Cómo aprenderás? El módulo cuenta con 6 sesiones, las cuales debes visualizar con mucha atención para aprender los contenidos propuestos. También contarás con la asistencia de tutores que responderán las dudas que se te presenten durante la revisión del contenido, teniendo también como otra opción la respuesta de tus demás compañeros. Para poner a prueba tu aprendizaje, deberás realizar dos evaluaciones y una misión que propondrá aplicar los conocimientos obtenidos en el módulo. ¡Comencemos! Historia de PHP Conociendo PHP PHP es un lenguaje de programación orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas, conocido inicialmente como PHP Tools, Personal Homepage Tools, el cual actualmente se presenta como un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Preprocessor, preprocesador de hipertexto PHP. Es un lenguaje del lado del servidor y uno de los primeros en poder ser incorporado directamente en un archivo HTML. ¿Cómo podemos describir la función de PHP de manera más simple? Cuando un usuario, por medio del navegador, realiza una petición al servidor para que le envíe una página web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP, que se encarga de procesar el script solicitado, archivo PHP, que genera el contenido de manera dinámica. Por ejemplo, enviando o poniendo información al servidor de base de datos, permitiendo luego obtención de información de éste. Finalmente, el intérprete de PHP envía el resultado al servidor a través de un archivo HTML, quien a su vez lo envía al navegador y, por ende, al usuario. Conociendo los servidores ¿Qué es un servidor web? Bueno, un servidor web es un programa que procesa aplicaciones del lado del servidor, como las creadas en PHP, ejecutando conexiones bidireccionales y o unidireccionales, pudiendo ser paralelas, simultáneamente o alternas. El servidor procesa el código para dar una salida en una aplicación del lado del cliente, HTML en nuestro caso, la cual es ejecutada por un navegador web. Instalación del servidor Antes de seguir con la sesión, te recomendamos desactivar tu antivirus para ejecutar la instalación del servidor. No te preocupes, es un archivo seguro. Una vez descargado el archivo del servidor, haz doble clic en el archivo ejecutable para iniciar la instalación. Si no desactivamos el antivirus, el sistema nos informa que éste podría hacer el proceso más lento o interferir en la instalación. Solo debemos darle clic a Yes para continuar. Para la siguiente ventana, presionamos OK. Presionaremos Siguiente o Next en los siguientes pasos. No hagas nada con la terminal emergente y presiona Siguiente al asistente de instalación. Luego, comenzará a instalar los archivos. En caso de que el cortafuegos, Firewall, aparezca, presiona Permitir acceso. Casi al final la instalación, emergerá una nueva terminal, la que desaparecerá por sí sola. Puedes desactivar la opción de ejecutar el programa al finalizar la instalación. Luego, haz clic en Finalizar o Finish. Si abriste el panel de control, ciérralo. Lo ocuparemos más adelante. Para lograr que nuestro código PHP sea procesado por nuestro servidor, debemos agregar nuestra aplicación dentro de éste. Esto lo logramos accediendo a la carpeta Champ, creada automáticamente en el disco local y luego guardando nuestras aplicaciones dentro de la carpeta htdocs. Creando un archivo php. Primero, inicializaremos los servicios de nuestro servidor. Nos vamos a la carpeta Champ y hacemos doble clic en el archivo champ-control.exe. Presionamos Start para levantar los servicios de Apache, que es nuestro servidor, y nuevamente presionamos Start para activar los servicios de nuestro gestor de base de datos MySQL. Te recomendamos hacer clic derecho al archivo champ-control.exe y crear un acceso directo en el escritorio. Luego, dentro de htdocs, crearemos una carpeta para ir guardando los trabajos que vayamos realizando en este módulo. La llamaremos Taller-PHP. Dentro de la carpeta Taller-PHP, crearemos otra carpeta llamada Primeros Pasos y guardaremos lo realizado en esta sesión. Abriremos el editor de texto, crearemos un archivo nuevo y lo guardaremos en la carpeta Primeros-Pasos, agregándole la extensión .php al nombre Primeros-Pasos. Así lograremos que el intérprete de PHP ejecute el código. Para insertar código PHP, primero debemos escribir los delimitadores que son las etiquetas, delimitador de inicio, PHP para iniciar el código y delimitador de cierre para cerrar. Ya creamos nuestro primer archivo PHP. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, principalmente conocimos PHP, su historia y también aprendimos sobre el uso de los servidores web y cómo funciona PHP a través de ellos. Además, conocimos las etiquetas limitantes en donde se escribirá nuestro código PHP. En la siguiente sesión, crearemos nuestra primera aplicación con PHP. Aprenderás sobre variables, cómo mostrar información a través del navegador y más. ¡Hasta la próxima! Hola, te encuentras en la segunda sesión de PHP. En esta sesión, crearemos nuestra primera página web con PHP. Y crearemos variables de las cuales mostraremos su valor a través del navegador. También aprenderás a insertar PHP en código HTML. ¡Comencemos! Lo primero que debemos hacer es levantar los servicios de nuestro servidor web. Abre tu archivo con tu editor de texto. Dentro de este, puedes ir escribiendo los comentarios que te parezcan más relevantes. Para escribir comentarios en PHP, se utiliza doble slash, para comentarios de una línea. Y para comentarios de más de una línea, ocuparemos slash asterisco y asterisco slash, al igual que en CSS. Guardaremos el archivo y ahora veremos en el navegador cuál es el resultado. En esta oportunidad, debemos abrir la página en PHP de una manera distinta a cómo se hace con las páginas en HTML. Ahora, haz clic en el archivo primeros-pasos.php. Debería mostrarte lo siguiente. Declaración y uso de variables. Una variable no es más que una palabra clave escrita con un formato impuesto por el lenguaje. La que nos permite almacenar información para su utilización, modificación e interacción con el resto de los elementos de nuestra aplicación. Para definir una variable en PHP, debemos anteponer el signo dólar o peso al nombre de ésta, siendo este símbolo el que indica a PHP que estamos creando una variable. Tipos de variables. Tipos de variables. En PHP no es obligatorio indicar el tipo de dato al que pertenece una variable como en otros lenguajes. En este contexto, los tipos de datos son establecidos directamente por el intérprete PHP. Operadores aritméticos en PHP. En PHP disponemos de los operadores habituales que se encuentran en los distintos lenguajes de programación. A continuación, se muestra una tabla con los distintos tipos de operadores aritméticos. Insertar PHP en código HTML. Descarga desde aquí la siguiente carpeta. Descomprímela, guarda el archivo en la carpeta que te pedimos crear, primeros pasos, y ábrelo con tu editor de texto. Si te das cuenta, le asignamos la suma de tres variables a la variable total-regiones. Para asignar el valor de una o más variables a otra variable, éstas no se ponen dentro de las comillas como los otros valores, y tampoco los números en caso de que se vayan a ocupar para realizar operaciones. Así, le estaremos ahorrando trabajo al intérprete de PHP al no declararlas como cadena de texto, dentro de las comillas. Ya hemos creado nuestra primera página web con PHP. En esta sesión aprendiste a realizar comentarios, crear y hacer uso de variables, como también conociste el tipo de variables y los operadores aritméticos que nos permiten trabajar con ellas. Insertamos nuestro código PHP al código de HTML, y gracias a la instrucción ECHO, podíamos mostrar el contenido de nuestras variables en el cuerpo de nuestra página web. En la siguiente sesión aprenderás sobre funciones y estructuras de control en PHP. Nos vemos en la próxima sesión. Hola nuevamente. En la sesión anterior aprendiste a declarar y hacer uso de las variables mostrando su resultado a través del navegador, tras insertar nuestro código PHP en una página HTML. En esta nueva sesión aprenderás a declarar y llamar funciones, y cómo manejar las estructuras de control. Además, aprenderás a cómo concatenar y crearemos un programa que aplique todo lo aprendido hasta el final de la sesión. ¡Comencemos! Declaración y llamado de funciones Una función es un conjunto de instrucciones que a lo largo del programa van a ser ejecutadas las veces que el usuario considere necesarias. Las funciones pueden ser llamadas y ejecutadas desde cualquier punto del programa. Además, una función puede recibir parámetros externos de los cuales dependa el resultado de la función. Para llamar a una función se usan parámetros, información, que se le envían a la función. Recuerda que es importante definir una función antes de llamarla. Crea una carpeta con el nombre de sesión 3, dentro de la carpeta taller-php que creamos dentro de la carpeta htdocs. En tu editor de texto, crea un nuevo archivo. Escribe el siguiente código y guárdalo como funciones.php. Ve a tu navegador y visualiza el resultado. Recuerda tener activados los servicios de tu servidor web. Debieras ver algo como lo siguiente. Condicionales en PHP Las estructuras condicionales nos permiten tomar decisiones lógicas al momento de programar. La sentencia if-else, ya vista en los módulos de javascript, y también en Scratch como el bloque si entonces, si no, nos permiten realizar esta toma de decisiones. If nos dice que, si la condición es verdadera, se ejecutará lo que está dentro de ella. En caso de que esta condición sea falsa, se ejecutará lo que esté dentro de else. Para hacer uso de esta sentencia, primero conoceremos los operadores lógicos y de comparación. Operadores de comparación Operadores lógicos Guarda el siguiente ejemplo en la carpeta correspondiente a esta sesión como condicionales.php Ve a tu navegador y ve el resultado. Descarga el siguiente archivo, guárdalo en la carpeta correspondiente a esta sesión, y ábrelo en tu editor de texto. Escribe el siguiente código dentro de las etiquetas body. ¿Cómo funciona return? Cuando se llama una función con los parámetros deseados, esto obtendrá un resultado el cual será guardado en la variable de retorno, la cual podemos guardar en otra variable para hacer uso de ese resultado en otra instancia del programa que sea requerida. Concatenación Como ya habíamos mencionado, en PHP también existe la concatenación. En JavaScript se representa con el símbolo más, pero en PHP usaremos solamente un punto. La concatenación es el proceso de unir porciones de texto y o variables en una sola cadena. Ciclos iterativos Ciclos iterativos For, while, do while Los ciclos iterativos o estructuras repetitivas son aquellas que reiteran una o un grupo de instrucciones n veces y dependen de una variable de control del ciclo. La instrucción while La instrucción while, mientras en español, es un tipo de bucle que nos dicen que mientras la condición sea verdadera, se ejecutarán las sentencias propuestas hasta que la condición sea falsa. Estructura general de while ¿Qué es lo que nos dice nuestro programa? La instrucción do while La instrucción do while, hacer mientras, es muy similar a la estructura while. A excepción, que la expresión verdadera es verificada al final de la iteración en vez del principio. Con esto, quiere decir que se ejecutarán al menos una vez las instrucciones que tenga. Estructura general del do while La instrucción for La instrucción for, desde, se utiliza cuando hemos determinado cuánto queremos que se repita nuestro programa. La estructura general de for, es la siguiente. Aplicando lo aprendido Aplicando lo aprendido Una,image Rp La instrucción Mat El código del programa Operaciones 2 es el siguiente. Como podrás ver, es el mismo programa que realizamos anteriormente insertando PHP en HTML, con la diferencia que este archivo tiene las divisiones de la página controladas por el archivo estilos.css, algo ya visto en el módulo de CSS. ¿Qué haremos? Bueno, principalmente haremos uso de todo lo aprendido hasta ahora. Como podrás ver, la última parte del código en donde asignamos el resultado de la función a una variable, para luego con eco, mostrar a través del navegador. Están cada uno dentro de diferentes divs. Si te das cuenta, en cada div, abrimos y cerramos los limitantes de PHP, ya que la etiqueta div corresponde a HTML, y ésta no puede ir dentro de dichos limitantes. Que el código PHP esté dividido por varios limitantes, no quiere decir que sean programas independientes. Dentro de los primeros limitantes PHP en donde se encuentra la función operaciones, después del eco que nos muestra el resultado del llamado de la función, pon el siguiente código. Ahora, en el siguiente div, dentro de los limitantes PHP, se encuentra la variable R2, que contiene el resultado del llamado de la función con sus respectivos parámetros. Debajo de la orden eco, pondremos el siguiente código. Ahora, en el siguiente div, dentro de los limitantes PHP, se encuentra la variable R3, que contiene el resultado del llamado de la función con sus respectivos parámetros. Debajo de la orden eco, pondremos el siguiente código. Guarda y visualiza los cambios en tu navegador. Deberías obtener el siguiente resultado. ¿Qué aprendiste hoy? Principalmente aprendiste a crear y llamar funciones en PHP. Aprendiste a usar una poderosa instrucción como lo es la condicional IF ELSE, y hacer uso de ésta dentro de una función, como también trabajarla en conjunto con los ciclos iterativos FOR, WHILE y DO WHILE, también aprendidos en esta sesión. En la siguiente sesión, conoceremos sobre bases de datos. Conoceremos el gestor de bases de datos MySQL y crearemos una base de datos para más adelante trabajarla en conjunto con PHP. ¡Sigamos programando! Ya estás en la cuarta sesión de PHP. En la sesión anterior aprendiste sobre variables, funciones y estructuras de control. Y hoy dejaremos un poco de lado nuestro código PHP y nos introduciremos en el mundo de las bases de datos. Aprenderás a trabajar con el gestor de bases de datos MySQL. Y aprenderás a crear una base de datos para más adelante trabajar en conjunto con PHP. ¡Comencemos! ¿Qué es y cómo se gestiona una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es, a grandes rasgos, un espacio de memoria que almacena sistemáticamente un conjunto de datos de un mismo contexto para su posterior uso. Para manejar las bases de datos existen los sistemas gestores de bases de datos, que para nuestro caso será el gestor de bases de datos MySQL, con el que lograremos almacenar, modificar y posteriormente acceder a los datos de nuestra base de manera rápida y estructurada. ¡Hora de investigar! Muchos lenguajes de programación se basan en el idioma inglés y no siempre encontraremos información en español. ¡Investiga y responde! CREANDO UNA BASE DE DATOS Comenzaremos por dirigirnos a la carpeta htdocs y dentro de la carpeta creada como taller-php, crearemos la carpeta correspondiente a esta sesión y la llamaremos Sesión 4. El código del programa registros.sql debiera verse así. Con la sentencia CREATE DATABASE REGISTRO-USUARIO, creamos la base de datos con el nombre REGISTRO-USUARIO. Con USE le indicaremos la base de datos predeterminada a la que se aplicarán las sentencias posteriores, en nuestro caso REGISTRO-USUARIO. Con CREATE TABLE creamos una tabla que en este caso es llamada REGISTROS. La tabla tendrá los datos que deseemos guardar, los cuales se declaran dentro de los paréntesis. Nuestra tabla constará de cuatro datos a solicitar para el registro, los cuales son ROOT, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL, CONTRASEÑA. Con VARCHAR50 le indicamos el tipo de datos, en este caso soporta caracteres como letras mayúsculas y minúsculas, números y algunos caracteres especiales como ARROBA con un límite de 50 caracteres. Con NOT NULL le indicamos que este campo no puede estar vacío. Con PRIMARY KEY asignaremos una clave única de usuario para que nuestra base sea capaz de guardar un solo usuario con esa característica y no se produzcan clonaciones de usuarios. En este caso usaremos el ROOT de usuario. Con CHARSET le indicamos la codificación de caracteres. Cerramos la sentencia con punto y coma. Para insertar datos a una tabla usaremos INSERT INTO, seguido del nombre de la tabla a la cual insertaremos los datos. En nuestro caso, a REGISTROS. Dentro de los paréntesis se encuentran los campos de nuestra tabla separados por comas. ROOT, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL, CONTRASEÑA y con VALUES indicamos la declaración de los valores de cada campo. Estos deben ser escritos en el mismo orden que fueron mencionados anteriormente los valores de ROOT, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL y CONTRASEÑA. IMPORTANDO BASE DE DATOS A NUESTRO GESTOR Lo primero que debes hacer es levantar los servicios del servidor Apache y de nuestro gestor de base de datos MySQL. En la dirección URL de tu navegador coloca LOCAL HOST. Nos mostrará la siguiente página y haremos clic en la parte superior derecha donde dice PHP MYADMIN, que es la herramienta que maneja la administración de MySQL. Una vez dentro, podremos observar el nombre de nuestro servidor de base de datos, MARIADB, que es el nombre de las nuevas versiones de MySQL. Para subir nuestra base de datos al servidor nos vamos a la opción IMPORTAR. Presionamos SELECCIONAR ARCHIVO y seleccionamos el archivo descargado. Vamos a la parte inferior de la página y presionamos CONTINUAR. Deberíamos obtener el siguiente resultado. Ya tenemos nuestra base de datos lista para ser usada. ¡Revisémosla! Ve al costado izquierdo de la página y busca la base de datos que acabamos de importar. La seleccionamos y se desplegarán las tablas de las bases de datos. Seleccionamos nuestra tabla y podremos ver los dos registros creados. Ya logramos crear nuestra base de datos. Para esto aprendiste a crear tablas e insertar datos dentro de la base de datos, como también a subirla a nuestro servidor. En la próxima sesión aprenderás a conectar PHP con nuestra base de datos, para insertar y obtener datos. ¡Nos vemos en la próxima sesión! ¡Hola! Ya te encuentras en la penúltima sesión del módulo PHP. En esta sesión aplicarás todo lo aprendido en las sesiones anteriores y más, como por ejemplo conectar nuestra aplicación web con nuestra base de datos creada en la sesión anterior. Aprenderás a validar la existencia de datos ingresados en un formulario en nuestra base de datos y a extraer los datos de ésta para ser mostrados en tu navegador. ¡Vamos a darle dinamismo en nuestra página web! ¡Sigamos programando! Conexión a la base de datos Para que nuestra aplicación web interactúe y obtenga información desde una base de datos, lo primero que debemos hacer es levantar los servicios de nuestro servidor web Apache y de nuestro gestor de base de datos MySQL para posteriormente generar una conexión entre ambos. Aquí es donde PHP nos mostrará su poderosa herramienta de conexión. Pondremos la función para conectarnos al servidor de base de datos como el valor de la variable conexión. La función mysql-connect requiere de tres parámetros. El primero es el nombre de nuestro servidor MySQL, en nuestro caso es localhost. El segundo dato es el nombre de usuario de la base de datos, que en nuestro caso es root. Y el tercer dato es la clave de nuestro servidor de base de datos, que en nuestro caso no fue creada así que solo ponemos las comillas vacías. En caso de que la conexión a nuestra base de datos sea fallida, usaremos la función or die. Esta función mata la ejecución del programa en caso que no resulte la conexión, y nos entregará el mensaje de no conectado. Si la conexión es exitosa, no se ejecutará la función or die, por lo que el programa seguirá ejecutando el código siguiente, que en nuestro caso es mostrar el mensaje conexión exitosa. Guarda los cambios y desde tu navegador visualiza el resultado. Debería mostrar lo siguiente. Manipulación de datos. Consultas SQL. Ahora aprenderás a cómo insertar, eliminar, modificar y obtener los datos de nuestra base desde PHP. Crea un nuevo archivo en tu editor de texto y guárdalo como consultas.php en la carpeta correspondiente a esta sesión. Luego, en la URL de tu navegador coloca la ruta para acceder a la administración de MySQL, localhost, slash phpMyAdmin. Así podrás ir actualizando la página y visualizar los campos que realizaremos desde PHP. Insertar datos. Para insertar datos usaremos la instrucción insert into, denominada como consulta de datos anexados. Modificar datos. Para modificar los datos que contiene una tabla usaremos la instrucción update, denominada como consulta de actualización, y nos permite modificar uno o varios registros. Eliminar datos. Para eliminar los datos que contiene una tabla usaremos la instrucción delete, denominada como consulta de eliminación. Podremos eliminar uno o varios registros. Obtener datos. Para obtener los datos que contiene una tabla usaremos la instrucción select, denominada como consulta de selección. Debemos usar la cláusula FROM para referenciar la o las tablas en donde se realizará la selección. Preparando el formulario. Descarga el siguiente archivo en el que encontrarás el formulario en el cual trabajaremos, y el archivo CSS que da estilo al formulario. Guárdalos en la carpeta correspondiente a esta sesión y abre el formulario con tu editor de texto. Dentro de la primera etiqueta, FORM, podemos encontrar cuatro atributos de este elemento. El primero es el atributo NAME, que nos permite asignarle un nombre a nuestro formulario. En nuestro caso es llamado LOGIN. El segundo atributo es METHOD, el que nos permite definir el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP que ocuparemos. El protocolo de transferencia permite las comunicaciones clientes y servidor. El tercer atributo es ACTION, y nos permite ingresar una URL para enviar los datos del formulario a un programa que la gestione. El cuarto y último atributo que veremos será ENCTYPE, el que especifica la codificación de los datos al presentarse al servidor. Este atributo se puede utilizar solo si el método es igual a POST. Validando datos Crea un nuevo archivo en tu editor de texto y guárdalo en la carpeta correspondiente a esta sesión como validar.php. No cierres el formulario, porque seguiremos trabajando en él. No cierres el formulario, porque seguiremos trabajando en él. No cierres el formulario de la variable global, y dentro de los corchetes, hace referencia al nombre, name, asignado al input del formulario donde se ingresa el dato. La función MYSQL-NUM-ROWS nos devuelve la cantidad de filas que coinciden con la condición de la consulta. Esto quiere decir que si la tabla de nuestra base de datos contiene una fila, registro, que contengan los datos ingresados, este devolverá el valor 1 y será guardado en la variable RESUL. Luego, dentro de una condicional IF, diremos que si la variable RESUL es mayor que 0, que muestre por pantalla los datos del registro como ya lo habíamos hecho anteriormente. En caso contrario, si los datos no coinciden, usaremos la función HEADER, que nos permite redireccionar el flujo del programa a la URL que ingresamos después de LOCATION. En nuestro caso, lo enviaremos de vuelta al formulario. En caso de que los datos ingresados en el login sean erróneos, nos mostrará lo siguiente. Debes utilizar la información del gestor de base de datos para hacer el ingreso. En caso de que los datos sean correctos, usando alguno de los ejemplos anteriores, se mostrará la siguiente información. En esta sesión, aprendiste muchas cosas. Desde la conexión de PHP con una base de datos para una posterior manipulación de estos, hasta validar los datos ingresados en un formulario y compararlos con los ya existentes en una base de datos. Junto con esto, aprendiste sobre protocolos de transferencia y su comportamiento, como el método POST y el método GET. También aprendiste a compartir el código de un archivo en otro archivo con la función INCLUDE. En la próxima sesión, aprenderás a insertar los datos del formulario de registro a nuestra base de datos, y también hacer uso de las sesiones en PHP. ¡Nos vemos en la próxima sesión! ¡Hola! Ya te encuentras en la última sesión del módulo de PHP. En esta sesión, aprenderás a manipular nuestra base de datos desde el formulario de registro. Crearemos nuevos registros con permisos especiales para cada uno, como eliminar un registro, modificarlo o solo mostrar la información de uno gracias a la creación de sesiones en PHP. Además, daremos cierre a esta etapa de aprendizaje con PHP. Y daremos una mirada a lo que ya sabemos y lo que podríamos aprender como aprendices independientes. ¡Comencemos! Insertando registros desde el formulario. Para comenzar, te pediremos que crees la carpeta correspondiente a esta sesión como Sesión 6. Copia y pega el formulario, la hoja de estilo, el archivo de conexión y el archivo de validación trabajados en la sesión anterior. ¡Levanta los servicios de tu servidor web y comencemos! Como puedes ver en la consulta, los valores de los datos a insertar son las variables que contienen la información ingresada en el formulario. Uso de sesiones en PHP Las sesiones en PHP son una forma de mantener ciertos datos para cada usuario a lo largo de toda la visita a un sitio web. Estos datos son guardados en la variable superglobal sesiones. Un ejemplo sencillo es el de un carrito de compras, que durante toda la navegación por diferentes páginas del sitio web, este mantiene su conteo de productos que se van agregando. Las sesiones permiten tener una navegación segura en el sitio web. Con la función session-start, creamos la sesión dependiendo si los datos ingresados existen en la base de datos. Se crean las variables superglobales session, activo, con valor booleano true y session, usuario, con el valor de la variable usuario, que corresponde al root ingresado en el login. Creando el archivo salir.php En tu editor de texto crea un nuevo archivo. Llámalo salir.php y agrega el siguiente código. Con la función session-destroy, cerraremos la sesión creada en caso de que la variable get sal sea idéntica a sí, para posteriormente redirigirnos a la página del formulario. Modificando los archivos mostrar.php, modificar.php y eliminar.php. En tu editor de texto abre los archivos mencionados y al principio de cada uno notarás lo siguiente. El archivo mostrar.php El archivo mostrar.php El archivo mostrar entregará la información de los registros existentes en la base de datos. Para eso, dentro de las etiquetas body, agrega el siguiente código. Agrega el mismo código anterior en los otros dos archivos modificar.php y eliminar.php bajo la etiqueta de apertura de body. Guarda el archivo mostrar y ya está listo. Ahora en el archivo modificar.php, debajo de la etiqueta de cierre form, agrega el siguiente código. El archivo eliminar.php. El archivo eliminar.php. Después de la etiqueta de cierre del formulario, agrega el siguiente código. ¡Felicitaciones! Has finalizado el módulo de PHP. En esta última sesión aplicaste todo lo aprendido durante el curso y aprendiste cosas nuevas. Como manipular los registros de la base de datos desde un formulario de HTML, crear sesiones y encriptar contraseñas entre otras cosas. ¿Qué si ahora? Bueno, eso es un camino que tú debes decidir. Ya estás más preparado para aprender de otros lenguajes de programación, por tu propia cuenta o aprender mucho más de alguno que ya conoces. Como Javascript, CSS, PHP, Scratch o App Inventor, entre otros. Te felicitamos por llegar a este nivel y te invitamos a que termines las evaluaciones y la misión. ¡Hasta pronto! Envienne usando la ayuda de Facebook. Siempre